de la cinta eso lo arreglamos después, si me quieres un poco esto es la bala que está acá ayúdala, ¿cómo estás? qué felices qué gracia me crees me comas el carro, Yone ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Esto es muy solto. Apenas me dijo, me dijo, tú viste que yo me salí corriendo. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.